La Presidenta Cristina Fernández comienza esta noche su actividad oficial en Indonesia, segunda escala de su visita por el sudeste asiático. Además, el Secretario de Comercio Exterior llevará adelante una intensa agenda de negocios junto a empresarios argentinos. El juez Bonadio comenzó los trámites de consulta a Fiscalía y Querellas para enviar la causa por la tragedia de 11 a juicio oral. La Ministra de Industria y el Secretario de Transporte presentaron un Plan Nacional de Renovación y Modernización de 6.900 kilómetros de vías ferroviarias. Los accidentes en las rutas hacia la costa argentina se redujeron un 27% según lo informó el Ministerio del Interior y Transporte. El presidente Hugo Chávez nombró a Elías Jawa Milano como canciller venezolano y dijo que siente una gran felicidad por la marcha del país. Desde el jueves 7 de febrero comienza el Festival de Varadero con la actuación de Abel Pintos y artistas populares argentinos y latinoamericanos. El Rally Dakar 2013 inicia la cuenta regresiva en la undécima etapa de Fiambalá, uno de los filtros de la competencia. Pep Guardiola será desde julio el entrenador del Bayern Múnich de Alemania.